El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos da Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos da Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver un vacío! ¡Más allá, vamos a ver los vautores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más allá, vamos! ¿Túes? ¡Ah, sí! Hay de la vianda a comer, ¿pero? ¿Pero qué voles? ¿Pero qué voles? ¿Porque son voleurs? ¡Pero ve a alguien que se cuide. ¡Ah! ¡Pero! ¿Cómo estás a la vez? ¡Ah! ¡Los vas! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Peroces por un poco de trabajo? ¡Ah! Más información en el video. Mariela, un plan séquence incroyable. Ah si tu es a l'aise, tu entes a l'aise... Tu ne veux pas lui faire... qu'il leve les deux pattes de devant... ¡Suscríbete al canal! 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 Dos gardenias para ti Con ella quiero decir Te quiero Te adoro Mi vida Ponle todas tu atención Que serán tu corazón Y el mío Dos gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás te encontrarán En el calor de otro querer A tu lado vivirán Y se hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que se dirán Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor Se mueren Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Te quiero No 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 Gracias por ver el video.